Tomé un video acá Es lo que está haciendo La cosa más rara del mundo Es un chapulín con... Con tentáculos Con un gris Alba a un gris Oye, encima a un gris Son un gris Un chapulín que me quiero Es un capo Manos De la noche I ya no se puede decir No se puede decir Sua